Hola amigos, hola amiguitas, ¿cómo están? Bueno, acá vamos a jugar Monster Inc. Seguro lo conocen. Pónganme en la cajita de comentarios qué les parece Monster Inc. Yo me vi la película hasta Monster University. Para mí fue la mejor. La verdad no sé si salió otra después, me parece que sí, pero yo llegué hasta ahí, hasta Monster University. Vamos allá. Estoy jugando por primera vez, así que, déjame paciencia. Ay, qué emoción. Suscríbanse, den like, compartan, compartan. Disney, bueno. Miren qué lindo, Disney. Estamos jugando, o sea, estoy jugando en los juegos que nunca los había jugado en la vida. O sea, es muy, muy, no puedo creer que esté jugando. Qué linda presentación. Es una presentación muy linda. Bueno, ahí tocan la puerta. Son épicos estos personajes. Van a quedar en un par. Ya en mi memoria quedaron. ¿Cuál era su favorito? A mí este era mi favorito, pero no recuerdo el nombre, pero era este chiquitito. Porque le costaba asustar, ¿se acuerdan? Walt Disney Pictures. Let's go. Pixar Animation Studio. ¿Te acuerdan, Walt? Nice doggy. Nice big doggy. Sully, Sully, open the door. Come to Chi, others. Oh, jeez. Está genial. Genial. Me encanta la presentación. No sé ustedes. ¿Habían visto esta presentación alguna vez? Déjenme en la caja de comentarios si les están gustando estos videos. Start. Vamos hacia allá. Bueno, ahí se va completando la barrita de carga, que es esta. Vamos allá. Bueno, vamos a ver. Ahí quedó un monstruo ahí. Está vaca, el colgado ahí. Se está llenando una barrita. Creo que hay que esperar acá. Así que, bueno, vamos a ver. Me encanta. Estoy encantada con esto, gente. Miren, miren, miren. Es un control nuevo. Que me regalaron, la verdad. O me lo prestaron. No sé. Bueno. Bueno. Como que él tiene que encontrar en sí un manual. No, un manual para asustar. Como que él no sabe dónde quedó su manual. He's made of scare. Para asustar. Entonces hay que encontrar ese manual. Acá Betito, si lo vieran, se está desesperando. Le encanta, le encanta que juegue. Me parece que fue un niño en otra vida y jugaba, jugaba. ¿Cómo es next? No te preocupes. Just go, you're looking. I will hear. Claro, como que no se preocupe, le dice. Que él lo va a encontrar. ¿Qué? Pero mi monstruo se incorpora un map dentro de mi manual. Oh, no. Nunca encontraré mi alcalde. Como que tiene una clave para ese manual. Entonces hay que encontrar la clave esa para poder abrir el manual. Le dice que está todo bien. Hey, relax. I will put you in your mind. Wait here for me. Como que él lo va a encontrar. Le va a ayudar. Challenge. O sea, nuestra prueba es que necesitamos encontrar este símbolo. Y se lo tenemos que dar a él. ¿Sí? Sí, que hay que ver a Randall. Porque él puede ser un enemigo. Como que lo va a tratar. Ahora, he'll try to stop saying at all ghosts. O sea, va a tratar de frenarlo. Así que hay que cuidarse de esta pequeña lagartijita. Bueno. Ah, Mike. When Sonic gets stuck to him, Mike will almost always have a use of hands. Bueno. Cuando encontremos a Zulek, podemos hablarle. Bueno, esto lo pasamos. Que hay que ir coleccionando esto, gente, para... Para... Sí. Hay que ir coleccionándolo. Igual yo estoy re perdida todavía. Nunca vi todo esto. Esto también hay que encontrarlo. Esto es como que recupera, digamos, su fuerza. Si Zulek está herido, esto le va a hacer recuperar su fuerza. Y si encontramos este, directamente lo va a recuperar totalmente. Su salud. Si él está herido. Bueno. Vamos a empezar. A ver, este es para saltar. Este es para asustar. Este es para pelear, saltar. Y nada. Y el triángulo. Ah, y el triángulo este es para hablar con los otros monstruos. Bueno, empezamos, no sé. Creo que es para allá. Para allá. Para el otro lado. Para arriba y a la izquierda. ¿Ahí? A la izquierda. Ahí está. Ahí encontramos algo. Ahí tenemos. Pará. Acá hay algo. No. Next. Ya, ya, sí. Tengo que encontrar el manual. No. Nos tenías que hablar a los bichitos. Tengo un solo ojo. Vamos a hablar con el trámulo. Vamos a hablar con Mike. Como que él está muy perdido. Bueno, como que no se va a dar convencido a seguir. Va a continuar. A ver, voy. A ver, voy. Vamos, acá mi compañero. Me dice, andá por allá, andá por allá. Hay más. Acá hay más, hay que más. El tema es que esto... A la izquierda está el libro. Me contrarre marea. El libro estaba traído, ¿viste? Para allá. No. Para el otro lado, ahí arriba. Ahí, a la derecha. Mira. Para allá. ¿Para ahí? No. Uy, Dios mío. Allá hay más. Bueno. Para aquí. Sí, ya me hice. Me perdí. Bueno. Ahí. Nos perdimos. Ahí está. Creo que encontré el manual. Creo. Sí. Pero ahora el tema es salir de acá. Hay que abrir la principalidad de toda la puerta. Uy, ahí había otra cosa. ¿Cómo era esto? Ahí está. ¿Eh? Para allá arriba. ¿Ahí? Sí. Bueno, esto me recuperó supuestamente toda la salud. Pero no sé... ¿Dónde? ¿Cómo es para salir de acá? Al principio, al momento. ¿Te acordás que me costó un montón para allá? Y hay que ir probando. Ah, para allá. No. ¿Creo que estoy saliendo? Ay, no había gente que pude salir. ¡Sí! ¡Sí! Para allá. ¿Y ahora para dónde voy? La puerta. ¿Allá? No, pero tenés que dar eso a hablar de... Hablale a los monstruos. Oh, acá está Mike. Pero, ¿y el otro? Hablale. Me dice lo mismo. ¿Ven que me dice lo mismo? Sí, tenés que dar otro monstruo, ¿te acordás? Hablale a todos los monstruos, jugué. ¿Y dónde? No encuentro los monstruos, gente. No los encuentro. Acá. Ahí. Allá al principio. ¿Tiene que estar por acá? ¿Dónde estar? Por ningún lado lo encuentro. Eso. 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 Tú, tú, tú. Estás buenísimo. Vamos, vamos, vamos. ¿Y ahora? Que me estoy hablando con todas las monstruos, ¿verdad? No aparece ninguno. Hablale. Volve. Hablale. Ay, no, no, no. Las máquinas. Mira que había un objeto importante. No aparece ninguno. No aparece. No aparece. La izquierda, mi amor. No hay nadie. Volve para la izquierda. Ven contra la pared. Ahí. Eso. Seguí. Seguí, seguí, seguí. Ahí, ¿lo ves? Ahí está. Bueno, acá encontré algo, pero... Ahora, no, pero yo voy a empezar a darle a los monstruos. ¿Acá? No. A los monstruos que están después. Este me cerró la... ¿Vieron? Me cerró la ventana. ¿Vieron? Voy por acá. Sí. A ver. ¿Y dónde está un monstruo? Allá a la derecha. No, vuelve. Por ahí. Ese. Ah. Fíjame. X. Bueno, se alegró, se alegró. ¿Por qué el señor Wartings me dio? Ese te da la puerta para... No, no, ya te da la tarjeta para abrir la puerta, la que está al principio. Y ahora, supuestamente, entonces, tendríamos para abrir ya, ¿no? Sí. Calm down, it's okay. I'll go to Mr. Wartings' office. Claro, tenemos que conseguir esa llave. Ahora, vamos a ir a buscar a la llave. Ahora vamos a ir gente a buscar a ver la llave, a ver. Te abrió la puerta. Hay que encontrar esta llave. No, no, por ahí no. Volve. ¿No? No, porque tenés que volver al principio. Para acá. Para acá abajo. ¿Ahí? Sí. Sí, sí, por ahí. Por ahí. A la derecha. Allá no. ¿Salto? No, no, por allá donde está abierto. ¿Ahí? Ahí, seguí todo este caminete. Por ahí. Eso, por allá. ¿Acá? Sí. Sí, era por acá al principio que había la puerta. Bueno, no sé gente, ¿ustedes que por acá estará la llave? No, pero esta es la puerta que tenés que encontrar para llegar a la llave. Ah, ¿será esta? ¿Es esta? No sé, pero no. No. No, no, era otra. Ah, no. Ya sé, tenés que ir al interruptor ese. Para acá. No, alejate ahí porque te va a encontrar y decís lo mismo. Andá para allá. ¿Para acá? No, para el otro lado. ¿Ahí? Sí, todo derecho. Oh, Dios mío. No me acuerdo dónde estaba esa puerta, pero estaba suelta. ¿Dónde estaría esa puerta? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Ah, a ver. Izquierda. Allá. Allá. Allá al fondo. Allá. Allá, derecho. Ay, creo que lo encontramos, pero no sé. Sí, ahí. ¿Te acordás que tenías que saltar en la grúa para dar una llave? Ahí está la llave. Pero a que venga la grúa te subís. No, del otro lado. Del lado de atrás te hay que saltar. Quedate ahí. Ay, no la puedo. Tengo que saltar. Creo que tengo que saltar en la grúa, gente. Perseguila. Ay, me caigo. Una de las que esté arriba que no camine. Ay, no puedo. Bueno, no puedo. Pero bueno, era para mostrarles un poco el juego. No puedo agarrarla. No la puedo. No puedo. Acá mi compañerito se pudo, pero yo no puedo. Ay, no puedo. Estoy haciendo todo, gente. Y no puedo. Es práctica. Bueno. Esa de tú. Ay, no, 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 no. No te vayas. No te vayas tan rápido, por favor. No. No puedo. No puedo. Bueno. Aquí lo dejo porque no, no. No, no puedo. Pero prometo que voy a seguir practicando. Me encantó este juego. La verdad que es bastante complicado para mí. Pero bueno. Ya lo seguiré intentando. ¿Qué les pareció? Den like. Compartan. Espero que se hayan divertido. Acá, la cangrejita. Les mando un saludito. Los quiero mucho, gente. Toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. Todos, todos, todos. Argentina, los argentinos que estén viendo esto. Invito a los niños, ¿sí? Pueden ver estos videos. Bueno. Los dejo, gente. Espero que les haya encantado. Monster Inc. Para todos. Nos vemos. Un besote. Chau. 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 Chau.